de Querenda, de la Ciudad de Querétaro, invitados por el Senador Francisco Domínguez. Bienvenidos. Señor Presidente, distinguidos legisladores, a nombre de los 15 miembros de la Comisión de Educación, queremos presentar una iniciativa en materia de las cuotas escolares. Tres comentarios introductorios. Primero, esta es la respuesta del Senado de la República para que quede con toda claridad el concepto de que no se va a privatizar la educación. Segundo, que vamos a requerir una mayor cantidad de recursos fiscales para hacer de manera plena una verdadera reforma educativa. Y tercero, que tenemos que clarificar las normas en un terreno de una práctica que se ha venido repitiendo a lo largo y a lo ancho del país y que tiene que ver con el pago de las cuotas. Partimos en la posición de motivos de tres aspectos. Primero, el derecho a la educación. Segundo, clarificar el tema de la gratuidad. Y tercero, el darle las normas específicas para este tipo de conductas. En el mundo educativo se habla de varios derechos y tiene que ver, primero, con el acceso a la educación. Segundo, para el desarrollo del proceso en el medio educativo. Y tercero, los derechos propios que tienen que ver con el acceso a la educación como son la libertad de expresión y fortalecer la propia ciudadanía. Dicho de otra forma, tiene que ver con la asequibilidad para que el Estado mexicano tenga disponible la cobertura de la educación. Segundo, para que sea accesible y tiene que ver con el aspecto de la equidad. Tercero, con aspectos de la calidad que son indeclinables y que esta soberanía ubicó como un derecho constitucional. Y por último, la parte de adaptatividad que tiene que ver con la pertinencia del medio educativo. ¿En qué consiste la iniciativa? Son cuatro aspectos fundamentales. Primero, y agradezco aquí a todos los miembros de la Comisión, clarificar de manera muy precisa que no se puede condicionar el servicio educativo a cambio del pago de las cuotas. Y eso tiene que ver con el ingreso, la permanencia o la entrega de documentos de los alumnos. Incluye la posibilidad que no podemos permitir de la entrega de dinero, dádivas o cualquier tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. Segundo, especificar que es un carácter estrictamente voluntario y que los padres de familia cuando lo hagan. Tercero, pueden conocer y conducir el proceso del destino y aplicación del recurso. Y finalmente, en cuarto término, establecer infracciones a las personas que eventualmente cometan conductas de carácter inapropiado. Esto, entonces, es la manera de recoger algo para un tema que se ubica en la Ley General de Educación y que esperemos que pueda servir para poder reglamentar conductas que son muy importantes porque, lamentablemente, la estimación que ha hecho la Secretaría de Hacienda en el año 2010 es de que 6.380 millones de pesos se recolectan por fondos. Y, desgraciadamente, tenemos que reconocer que hay algunos planteles educativos que de no tener estas cuotas voluntarias, supervisables, verificables, tendrían poca viabilidad. Es cuanto. Gracias, señor senador Juan Carlos Romero Giggs. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Oscar Román Rosas. Para solicitarle al senador Romero Giggs y a los que conforman la Comisión de Educación, si me permiten sumarme a la propuesta presentada. Señor senador, acepta la inclusión del compañero Oscar Román Rosas. Con gusto pido a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente, el senador López Brito, el senador Octavio Pedrosa, la senadora Silvia Garza, y quienes, así lo, sí, la senadora, el senador también, este, Vega Casillas, y la, igualmente, la compañera.